Y nosotros queríamos conocer también la experiencia de Paola Estelo, quien es la mamá de Justina Locane, quien con toda su familia realizaron una gran lucha porque es un bote por una ley que genera tranquilidad a muchas familias y a muchas personas que están esperando por una donación de órganos. Paola tiene la gentileza de atendernos. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Paola? Hola, buenas noches, Eli. Buenas noches al piso también y a toda la audiencia. Muy agradecida por este espacio. Y bueno, como decía Eli, la lucha en el proceso de espera de nuestra hija de Justina, que no pudo tener un final que era el que deseábamos, y en el ayudemos a todos los que podamos, que fue su gran lema mientras esperaba su trasplante. Una vez que Justina fallece, nos ponemos a trabajar con el tema de ver, a ver cuáles eran los caminos para poder llegar a concientizar acerca de la donación de órganos y trasplantes. Como ustedes saben, en el 2018 sale la ley Justina, que está modificada. Es como, o sea, la ley ya estaba, lo que sí se hizo fue una modificación de ciertas partes de la ley, donde lo más importante para nosotros, como familia, de acuerdo a todo el proceso que nosotros compartimos con otras familias y todo lo que vimos dentro de esa terapia intensiva, era la falta de donantes. Entonces, uno de los puntos importantes fue que a partir de ahora, todos los mayores de 18 años son donantes, siendo una ley generosa, por supuesto, como lo era Justina, para que el que no quiera ser donante también pueda expresar su voluntad de no serlo. ¿Eso por qué lo hicimos tan puntual y luchamos tanto para que ese punto salga adelante? Porque en el momento del deceso de un familiar en espera, así como también de aquel familiar que tiene que decidir por un accidente o porque ese familiar pierde la vida, son momentos de mucha angustia, donde la decisión no es para nada fácil. Entonces, nosotros creemos que siendo donantes todos, sin tener que pasar el familiar por esa situación, sacamos al familiar de lado para que ese paciente que fallece, siendo mayor de 18 años, si no expresó su voluntad de no ser donante, ya lo sea. Así que, bueno, eso fue una parte de la ley que a nosotros, que ha hecho que las cosas se facilitaran un montón. Obviamente, los menores de 18 años, la decisión la tienen los padres, por supuesto, y son ellos los que tienen que decidir acerca de ese menor. ¿No es cierto? Así que, bueno, muy contenta con eso y en el día de la donación de órganos, por supuesto, lo que uno tiene que tratar de hacer es concientizar. Yo siempre digo que Justina pasó por este mundo, pasó por esa situación extremadamente dolorosa, pero nos dejó algo grandioso, que fue que todos tengamos la posibilidad, les dejó a mucha gente la posibilidad, a través de sus palabras del ayudemos a todos los que podamos, visibilizar la importancia de la donación de órganos para que más personas puedan tener la oportunidad. Así que, bueno, muy contenta y, bueno, me parece que es algo muy importante hablarlo también con la familia. Desde chicos es importante que los chicos sepan que cuando uno fallece, ¿a dónde nos vamos? Yo siempre hablamos con los chicos, en mi caso, qué pasa con ese cuerpo cuando ya no formamos parte de este mundo. Y con aquellas personas que no deciden pasar por una situación de trasplante, sino que les toca, pero que quieren seguir viviendo y quieren seguir teniendo una oportunidad para vivir. ¿Paola? Bueno, ahí está esa persona que fallece, haber dado este... Sí. ¿Cómo te va, Nicolás? Te escucho. Nicolás, ¿cómo estás? Nicolás, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien. Vos sabés que te escuchaba... Muy bien, gracias. Te escuchaba y pienso en las situaciones, porque las cifras por allí de la gente del INCUCAI o el CUCAIER dan cuenta de los problemas que ha habido con el tema de la pandemia, porque el tema de muerte por COVID ha hecho que se complique muchas veces conseguir donantes, porque no pueden donar, y el tema de que muchas familias a veces no conocen de la ley, entonces no demuestran su consentimiento una vez que la... Por más que la persona en vida haya dicho, sí, yo quiero ser donante, o no haya manifestado su decisión de no serlo. Bueno, ahora, mira, con el tema del COVID, la verdad que las cosas se complican, se complicaron bastante, por supuesto, si hay un fallecido por COVID, ese fallecido no puede donar, ahí se complica. Por otro lado, gracias a Dios, Argentina siguió con los procesos de trasplantes, no así en otros países donde se suspendieron, pero bueno, obviamente, la cantidad de pacientes en espera hoy, según las cifras del INCUCAI, suben a 6.923 y solamente en el 2021 en lo que va se han hecho 507 trasplantes. Entonces, obviamente, esto nos habla de una disminución importante por el tema de la pandemia. No se olviden que la pandemia, también lo que dificulta es el tema de las camas en las unidades de terapias intensivas. Hay toda una complejidad, pero así todo se sigue trasplantando, ¿no? Con esa dificultad, a través de los protocolos, se sigue trasplantando. Paola, ¿cómo te va? Rolo, te saluda. Rolo, sí, déjime. Te escuchamos atentamente. Vos sabés que hablabaste recién al comienzo. Muy bien. Bueno, me alegro. De esto de que, por supuesto, a partir de la ley, Justina, han crecido mucho las donaciones. Hay un porcentaje, ¿no? ¿Vos tenés el número, la cifra, de cuánto ha crecido? Mirá, en el 2018 creció bastante. Yo no me acuerdo bien la cifra. Fue impresionante, ni bien salió la ley. Sé que ahora ha bajado. O sea, no estamos en los parámetros de lo que es España y otros países que son, digamos, pioneros en el tema de la donación de órganos. Pero en un momento llegamos a la mitad de lo que se trasplantaba años anteriores, superando, ¿no? Esa cifra. Hoy por hoy, con el tema de la pandemia, ha disminuido bastante. Pero sí, después de la ley Justina, la verdad que la cifra no la tengo, pero ha aumentado, te diría, que más del doble de lo habitual. Que es un montón, pero bueno, seguimos quedando, digamos, es un montón para lo que fue la ley, pero no para lo que necesita, digamos, el ciudadano argentino. Paola, ¿cómo te va? Pablo Rochi, te saludo, un gusto, un placer. Sí. Paola, ¿cómo son tus días? Hola, Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Paola? ¿Cómo son tus días? ¿Cómo es el día a día tuyo? ¿Cómo es el día a día como mamá de Justina, como la ley Justina? ¿Qué es lo que vivís vos día a día? Bueno, obviamente que las personas que perdemos a nuestros hijos, la vida nos cambia. A ver, ahora retomamos. Ahí está. Se cortó un poquito Eli y Pau. Ya ahora vamos a retomar el contacto con Paola, la mamá de Justina, justamente para seguir charlando sobre... A ver, ahí, Paola, ahí te tenemos bien. Ahí está Eli. Ahí me tienen. Hola, hola, hola. Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, retomamos la pregunta de Pablo que tenía que ver con... ¿Cómo son? Ahora... Dicta dominado la ley Justina. Bueno, yo como les decía que la vida mía, o sea, yo no soy la misma persona después que falleció mi hija, pero bueno, teniendo en cuenta todo lo que significó, yo me siento muy orgullosa de Justina. Me parece que esto de haber dejado... Bien. ...el resto de las personas que necesitan un trasplante, porque ustedes, yo quiero que sepan ustedes que también hay mucha gente que no lo sabe, pero que va a necesitar un trasplante el día de mañana. Entonces, que no hay que perder las esperanzas, hay que seguir para adelante, y hay que vivir con el guía. Yo tengo dos chicos más, así que son como el motor para poder seguir. Y bueno, y por supuesto que tengo mis momentos, mis espacios, y mi intimidad con respecto a la pérdida de mi hija. Por supuesto. No es fácil. Bien. Paola, Justina Abritos te saluda. La verdad que es admirable el trabajo que han hecho ustedes y que siguen haciendo. ¿Qué palabras le podrías brindar también a las familias, a los padres que están esperando un trasplante también para sus hijos, que están atravesando una situación que ustedes ya conocen, que es bastante complicada y muy triste y ansioso, ¿no? Hola, Justina. ¿Cómo estás? Encantada. Con respecto al tema de la espera, yo creo que eso tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno. Bueno, son procesos de mucha angustia, de mucha incertidumbre, porque nunca sabes cuándo va a llegar ese trasplante, en qué momento, y el paciente, una vez que entra en lista de espera, es porque el paciente no está nada bien y no está en buenas condiciones de salud. Y necesita con urgencia ser trasplantado. Entonces, ese proceso, para algunas familias es más corto y es positivo, y para otras familias es más largo, también es positivo, y para otras, como nos pasó a nosotros, fue largo, muy largo, y bueno, y terminó en el deceso de Justina, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo importante, nosotros estuvimos muy acompañados, yo tengo mucha fe, la verdad que eso nos sostuvo mucho, el rezo, el estar muy acompañados por los familiares, por los amigos, sosteniendo, porque en realidad el que la está pasando mal es el paciente que está en espera. En ese caso, Justina se iba deteriorando día a día, y uno como mamá, más allá de que es angustiante, se tiene que sostener firme, con un pensamiento desesperanzador, ¿no? Porque es lo que uno le tiene que brindar a su hijo, en el caso mío, a mi hija. Así que no hay que perder la fe, a mí me llaman muchas familias. Y me dicen, y me preguntan, ¿cómo hiciste? Mirá, hay que rezar, hay que mantener la fe, que todo llega, que todo llega. Paola, vos sabés que... Es importantísimo. Berta, vos es un ejemplo, por supuesto, porque seguramente la pérdida de una hija debe ser de lo peor que te puede pasar en la vida, pero todo ese dolor, ese sufrimiento, lo has transformado vos y tu familia, por supuesto, en algo de lo cual seguramente, Justina, también debe estar orgullosa mirándote de algún lugar. Vos, ¿cómo la recordás? Porque te quería preguntar, ¿qué creés que puede estar pensando Justina, mirándote a vos y a tu familia, con este accionar que están teniendo, con lo que han logrado? Y también, ¿cómo la recordás a Justina? Para que nos cuentes un poquito cómo era ella también. Mirá, Justina era súper pispireta, una chica que le encantaba tener muchos amigos, una chica muy simple, le gustaba mucho la acción social, era una nena que siempre estaba preocupándose por el resto, los fines de semana me decía, mamá, me tenés que llevar, porque junté tal cosa o tal otra, para ir al... me acuerdo que ellos hacían mucho en el colegio acción social, en una residencia de niñas abandonadas, en situaciones bastante complicadas, y la verdad que, sí, extremadamente solidaria, de hecho, el día que ella fallece, al tiempo que yo tengo que, digamos, desarmar su dormitorio y toda la ropa, lo primero que hago es hacer, por supuesto, un bolso y llevarlo a este lugar donde ella hacía su caridad, ¿no? Pero bueno, sí, ella siempre fue muy alegre, muy optimista, ella estaba en esa cama de, digamos, de Favaloro, y ella, a pesar de los dolores y de su incomodidad y del paso del tiempo, y ella creía que se iba a ser trasplantada también, hasta un punto, ella, o sea, era una nena que tenía el amor a la vida y muchas ganas de vivir, bueno, no lo pudo lograr, pero ella siempre con buena actitud y yendo para adelante, la verdad que sí, no le gustaba estudiar, tengo que decirlo, porque si no, algo tengo que decir, claro, todo parece espectacular y no, me hacía renegar bastante, pero bueno, siempre fue, sí, sí, muy amiguera y muy alegre, para eso sí, la joda le encantaba un montón. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué sentís cuando escuchás la, cuando se pronunció la ley Justina? Yo creo que no tomo dimensión todavía de lo que significa a tres años de la ley, es como que yo digo, ley Justina suena al nombre de mi hija y digo, es ella, qué increíble y tomar dimensión de algo que va a quedar para toda la vida, o sea, yo me voy a morir, voy a pasar a otro plano, mis hijos también y la ley Justina va a seguir estando, es algo guau, yo hay veces que digo, esa fue mi hija, o sea, fuimos nosotros a través de nuestra hija, que era lo que ella quería, pero bueno, íntimamente yo siento mucha tranquilidad, mucha tranquilidad, a mí siempre me preguntan cómo hacés para seguir en pie, la verdad que yo, cuando dicen que todo pasa por algo en la vida, yo tuve la certeza de que mi hija vino, de lo que pasó con Justina, pasó por algo, yo creo que la gran palabra es, Justina vino a concientizar, yo creo que ella fue un alma increíblemente bella en ese sentido, vino a concientizar y esa es la paz que me deja a mí como mamá, a concientizar y a darle una oportunidad a muchas personas, yo creo que tenemos que aprender mucho de eso, uno habla de la muerte que muchas veces yo por ahí le tenía un poco de temor y después lo que pasó con mi hija, la realidad es que no, es que yo sé que ella después de haberla visto sufrir como sufrió, yo sé que ella está en un lugar súper luminoso, súper bien, sin dolores, sin nada, agradecida a ella también y creo que cada vez que alguien se trasplanta, ella sin dudas, sin dudas, le da mucha felicidad donde está. Seguro, seguro. Lo que nos decís y la verdad que sí, que cada uno de nosotros venimos para dejar enseñanzas así como lo hizo Justina. Rolo, te escucho. No, saludarla, agradecerle, decirle Paola a vos y a tu familia que son el orgullo de todos con lo que han logrado y que con esas palabras que decís no hay duda de que Justina va a estar eternamente con nosotros y seguramente también con ustedes, así que felicitaciones de verdad, muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio, les dejo un beso muy grande y buenas noches. Buenas noches. Para agregar, vamos a decir que Paola y su familia ya son paranaenses nuevamente. Sí, por supuesto, ya estamos instalados acá hace un año y piquito que ya estamos acá en Paraná viviendo mis hijos y yo, así que muy contentos de regresar a mi ciudad natal. Muy bien, gracias.